Música Lo que tenemos pedido y que hemos hecho a recurso es la casa que es la casa de mi madre que fue la casa de nuestros padres que es la casa nuestra y eso no tiene precio Entonces no entendemos que la gente te diga esto está pedido, ustedes se tienen que ir entonces hemos pensado tanto ¿dónde vamos a ir? Si dijera es bueno para todos ¿qué importa el sacrificio de unos popos? Pero no es así, esto no es bueno ni para nosotros ni para nadie que la gente no comprenda lo que uno siente frente a lo que pueda suceder eso es una de las cosas que nos duele a todos Siento que somos los malos de la película claro, porque nos hacen ver como que somos los estancieros Pienso en un pueblo fantasma porque ¿quién va a poder vivir en Cerro Chato? La gente no va a poder salir con su casa al hombro Los quieren arrancar de su lugar, de sus raíces por lo que han luchado y no es justo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!